Bajo un nuevo aniversario de Cañada de Gómez declarada como ciudad y camino hacia el centenario para el próximo año, Marcelo Casaleño, Raquel Di Paola y Fabián Rodríguez nos explican las próximas actividades a realizarse durante este próximo año con instituciones y personalidades destacadas de la ciudad. Me parece que más que un trabajo al celebrar los 99 años empezamos un proceso que va a llegar hasta el centenario en el cual vamos a realizar, a llevar adelante en el transcurso de este año diferentes acciones. Por un lado vamos a reconocer a 99 instituciones, vamos a reconocer también en este proceso a artistas, a deportistas, a gente que tenga que ver con la cultura, con el arte, con la ciencia, es decir, cañadenses destacados en la provincia, en la nación, en el mundo y de eso se va a tratar, de ir articulando diferentes actividades que tengan que ver con ese reconocimiento. A instituciones, a personas, a artistas, a deportistas en general. Creo que cada uno en su manera ha contribuido para que Cañada de Gómez sea lo que es hoy y un poco de ese va a ser nuestro trabajo y nuestro agradecimiento con cada una de las actividades que se vayan desarrollando. Bien, Raquel, ¿cómo será toda la cuestión logística en base a lo que serán estas actividades articular que mencionaba Marcelo? Bueno, primero vamos a convocar a todos los distintos representantes de la ONG, todo lo que tiene que ver, como dijo Marcelo, educativo, cultural, deportivo y todas las instituciones que tenemos en nuestra ciudad que trabajan muchísimo por distintos temas. Vamos a coordinar con distintos videos que cuenten un poco la historia de cada una de las instituciones, que lo vamos a ir presentando en forma mensual, por eso hablamos de las 99 instituciones, que a lo mejor pueden ser algunas más también, pero dentro de ese rubro, nuestro reconocimiento hacia todos los que trabajan en pos de los cañadenses. También vamos a llevar adelante distintos concursos, como ya estamos acostumbrados, que tienen que ver con el arte urbano, con la literatura. También hemos pensado en el logo del centenario, así que en pocos días vamos a ir manejando toda esta información y dándola a conocer para que quien quiera participar, participe. En el medio de esta situación también hay instituciones que cumplen algún número significativo. Por ejemplo, estarán los 40 años de Malvinas, vamos a tener los 75 de la banda municipal, que hoy cumple 74, bueno, todo lo que tenga que ver con el trabajo en conjunto entre todos los cañadenses. Bien, Fabián, lo que es la cuestión audiovisual entra de lleno, obviamente, cuando empieza a trazarse un camino, en este caso, al centenario de Cañada como ciudad. Digo, ¿qué es lo que se está pensando y, bueno, cuáles son los criterios que van a tener en cuenta? Bueno, nosotros desde el área de comunicación social lo que vamos a hacer es acompañar para comunicar justamente desde el audiovisual el potencial que tiene Cañada de Gómez a nivel institucional en el marco de estos 100 años. Así que, como decía Raquel, adelantando un poco, la idea es realizar de manera integral un documental por mes sobre diversas instituciones y reflejar la labor. Así que vamos a estar desde lo que tiene que ver con nuestra área, con nuestra especificidad, tratando de justamente comunicar esto y la vida institucional de Cañada de Gómez en el marco de este centenario.